Bueno, sinceramente ha sido un éxito rotundo la asesoría de nutrición deportiva. Aquí vemos en la práctica como uno de nuestros usuarios envía las fotografías, cada una tiene su respectiva retroalimentación, algunas sí, algunas ya no lo necesitan porque la persona va cogiendo ese ritmo, va aprendiendo. Se realizan ajustes, se van realizando ajustes de acuerdo al análisis, al chequeo semanal. Entonces acá se puede observar en la práctica cómo se hace el acompañamiento, cómo se hace todo el seguimiento de los alimentos, cada una de las comidas, hay audios, texto para retroalimentar. ¿Listo? ¿De qué más viene acompañado esto? Encontramos sistematizado todo, calorías que derivan de los carbohidratos, proteínas y lípidos de acuerdo a las características de cada persona completamente individual. Se maneja un formulario de seguimiento diario muy sencillo, se demora 30 segundos una persona en diligenciarlo y este proceso se va sistematizando y se va llevando un control de cumplimiento y también de algunas medidas antropométricas que sirven para hacer análisis de este seguimiento de nutrición deportiva. Eso es todo, este acompañamiento que es el acompañamiento completo, cuesta 100 mil pesos el primer mes, pueden adquirirlo en www.riding.club, servicios, asesoría de nutrición deportiva y 100% garantizado, los usuarios han estado muy muy contentos con este servicio, hay bastante motivación y regulación para que puedan cumplir sus objetivos. Riding.club Gracias.